Hay un acta compromiso entre el Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad Nacional de Catamarca, en la cual en su clausura quinta establece que durante el mes de marzo se va a dar cumplimiento con la transferencia del 40% de planta y la equiparación salarial de los docentes, reconociéndose la misma a partir del mes de noviembre del año pasado. Esto no se ha llevado adelante. Nosotros hemos conformado las actas paritarias necesarias, hemos participado del reencasillamiento del personal, se ha determinado la deuda, tanto de equiparación como el salario futuro del 40% de la planta que iba a ingresar. Es decir, que hemos dado cumplimiento desde la parte gremial y también se ha dado cumplimiento desde la Universidad Nacional de Catamarca. Quien está, digamos, en mora en hacer la transferencia es el responsable financiero, el acta compromiso, que es la Secretaría de Políticas Universitarias. Hay un acta compromiso, nosotros reclamamos que la cumpla. ¿No pueden cumplirlas? Porque se hablaba de que por la situación de las paritarias docentes se le complicaba el presupuesto. Creo que es una cuestión que no creo que al Ministerio, con los años que tiene, el Secretario de Políticas Universitarias, con los años que tiene el ejercicio del cargo, no haya percibido cuando firmó el acta compromiso que todos los meses de marzo están las negociaciones colectivas de trabajo con los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales. Yo creo que lo que acá nosotros debemos tener y lo que estamos reclamando son precisiones, son compromisos concretos. En el mes de marzo se iba a terminar el trámite, bueno, ¿cuándo lo pagan? En caso que no se cumpla, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a profundizar la medida de fuerza. Gracias. 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 Gracias.